Música Gracias por invitarnos, un placer. De Locos Online, muchísimas gracias por invitarnos. Esto es Póneme Vivo, para todos ustedes. Te amo, te amo y te amo amor, no me importa decirlo así. Ya me pasó la última vez, que otro gil lo dijo por mí. No quiero dejar pasar, liberación tan esencial. Si es infinito nuestro amor, no cabe en cajas de cristal. Para nuestro cielo terrenal. Póneme Vivo. Cuando te veo sonreír, todo mi ser ríe con vos. Y si te veo lagrimear, me entra la desesperación. Te me metiste en la piel, me sobornaste la razón. Con caricias de alto nivel, domesticas hasta un león. Y a mí no me piensa el corazón. No te paro de extrañar, aunque lo haya hecho canción. Lo único que me calma es tu voz. Atendiendo el celular, contestando un olamor. No te paro de extrañar, aunque lo haya hecho canción. No te paro de extrañar, aunque lo haya hecho canción. Lo único que me calma es tu voz. Lo único que me calma es tu voz. Atendiendo el celular, contestando un olamor. Atendiendo el celular, contestando un olamor. Que me hace acordar que tengo hogar. Atendiendo el celular, contestando un olamor. . Palma! . Levante la mano. Y empiecen agitar. Levante la mano. Y empiecen a bailar. Levante la mano. Todos los que son cuarteteros como yo. Cuarteteros como yo, levante la mano Todos los que son cuarteteros como yo Cuarteteros como yo, que empiecen a bailar Samuel En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo corazón Nada sería lo mismo sin ti Checho, yo sé lo que te gusta Checho Todos me dicen el negro cuartetero Porque a la noche me pongo yo a cantar Salgo de joda siempre con mis amigos Y en un boliche no me vas a encontrar Si hay caravana, matate que me prendo Y en un bailazo seguro yo estaré Todos murmuran Ahí viene el cuartetero Pero más vale Si soy un cordobés Ay, 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 ay Y no me importa lo que digan Ay, ay, ay Si a mí me gusta cuartetear Ay, ay, ay Y qué me importa, qué me importa Ay, ay, ay Si yo tan solo quiero bailar Una vez más Vení a bailar este mambo conmigo Mi amor Ay, ay, ay Y no me importa lo que digan Ay, ay, ay Si a mí me gusta cuartetear Ay, ay, ay Y qué me importa, qué me importa Ay, ay, ay Si yo tan solo quiero bailar Te lo dije Es para bailar A ver Póngeme ir Es sábado por la noche y me comienzo a preparar He conocido una chica que se mueve sin cesar Tiene cintura de avispa y una mirada sensual Moviendo su caderita me he llegado a enamorar Y cuando ella llega al baile le comienzan a gritar ¿Cómo se mueve esa negra? Cuando ella comienza a bailar ¿Cómo mueve su salera? Ella baila sin parar Baila sin parar Pano y a la bolsa papá Deja de dormir Pano y a la bolsa Está ahí durmiendo Llevala para el medio Y que baile cuartelo papá ¿Cómo se mueve esa negra? Cuando ella comienza a bailar ¿Cómo mueve su salera? Ella baila sin parar Baila sin parar Pano y a la bolsa papá Deja de dormir Pano y a la bolsa Pano y a la bolsa Ahí no más Pano y a la bolsa Pano y a la bolsa Es un castigo y dulce la miel Cuando tus ojos me hacen caer en la trampa Esa mirada Vienes y vas, no puedo escapar Inevitable el fraude de estar en tu cielo Solo un momento Voy como un ciego directo al sol A incendiarme con el calor Que tus besos me prestan para vivir Para sentir que soy El que te hace morir de amor Aunque sea imaginación Del corazón Es una trampa mortal Es una trampa mortal tu piel Que me enreda y me vuelve loco Loco, ay loco Y aunque sé Que tu amor yo jamás tendré Por tu boca yo dejo todo Todo, ay todo Una vez más Pone me enreda y me vuelve loco Loco, ay loco Loco, ay loco Y aunque sé Que tu amor yo jamás tendré Por tu boca yo dejo todo Todo, ay todo Voces, solo voces como eco Voces, solo voces como eco Los ojos maltratados Se refugian en la nada Y se cansan De ver un montón de caras Y ni una mirada Una nueva noche fría En el barrio Los trances se llenan Los bolsillos Las calles son nuestras Aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados Ya se amargan la garganta Y se callan Y eso casi siempre O siempre Les encanta Solo como un pájaro Que vuela en la noche Libre de voz Pero no de mí Vacío como un sueño De una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto En su tumba Que murió de miedo Por valor De vivir Solo como un pájaro Que vuela en la noche Libre de voz Pero no de mí Vacío como un sueño De una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto En su tumba Que murió de miedo Por valor De vivir De vivir De vivir Me dio un ataque de amor Ay, 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 ay Me dio un ataque de amor Ay, 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 ay Me dio un ataque de amor Ay, 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 ay Me dio un ataque de amor Ay, ay, ay 1, 2, 1, 2, 3, 4 Los huesitos de las piernas se me van, se me van, se me van Los huesitos de las piernas se me van, se me van, se me van A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, porque son muy movedizos A bailar, a gozar, a bailar, a gozar Muévete, muévete hueso, pa' la izquierda, muévete, muévete hueso Pa' la derecha, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar Póneme ivo, es para bailar 1, 2, 1, 3, 4 Seguimos en The Locos Online Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer ¡Ay, ay, 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 la muralla! ¡Combia, combia! Esperaría que no te asusten, este instante de sinceridad Mi corazón vomita su verdad Es que hay una guerra entre dos, por ocupar el mismo lugar La urgencia o la soledad La soledad fue tan sombría que No te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia ganó esta vez Dispuesta a penetrarte Repotente y altiva Por la noche la soledad desespera 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 Y espera por ti Y espera por él Y espera por mí También por aquel Por la noche la soledad desespera A ver si viene del cielo Por la noche la soledad desespera Una enfermera del amor Por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera ¡Bum! ¡Baila viejo querido! ¡Componeme mío! La cabecita de invierta Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente quería asomar Resbalando las veredas El barrio lo encandiló Dando vuelta a las esquinas Tocó placer, tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días, todas las noches Desayuno con las damas La cena se la salvió Va caminando sin rumbo Y lleva la calma de un vagabundo Pero dejando la vida Donde mande la ocasión Viejo divino, ¿a dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Final amargo solo queda hoy Un perro blanco Y el fondo de un vino pentear ¡Vamos! ¡Te lo dije! ¡Es para bailar! Dame Sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste Lo que más te guste Solamente Lo que más te guste Y nada más Lo que más te guste Lo que más te guste Amor Póneme Sencillamente Corazón Y es que estás llena de sombras Y en sombras Y en sombras Histe la casa El nido estaba caliente Y acabó por enfriar A veces duele Mentirte La verdad Es que te veo acobachar Como una fiera corralada Que solo a mí quiere atacar Por eso Dame Sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste Dame Solamente Lo que más te guste Y nada más Lo que más te guste Viru López Es un acordeón Y me pedís Lo que no tengo Mi bien Lo que haga No te alcanza No hay pan Que tape el agujero Ay Es de la angustia existencial Por eso Dame Por eso Dame Lo que más te guste Ay, ay Dame Lo que más te guste Te lo dije Es para bailar Pum Lo prometido es deuda Estrenando enganchadito de joda El de los gozo online Vamos Yo tengo una pena aquí Dentro del corazón mío Yo tengo una pena aquí Dentro del corazón mío Por el daño que he hecho así Su malo cariño Por el daño que he hecho así Su malo cariño Yo tengo una pena aquí Dentro del corazón mío Yo tengo una pena aquí Dentro del corazón mío Porque la mujer que amé Siempre jugó conmigo Porque la mujer que amé Siempre jugó Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar Esa mujer me mató No quiero llorar Jugó con mi corazón No quiero llorar Quería cuartelo En las venas Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar No quiero sufrir por ella Yo quiero llorar No quiero llorar por ella No quiero llorar Corina Toki Me gusta como tú bailas Así, así Me gusta como te mueves Así, así Ay, como tú te meneas Me gusta a mí Ay, como tú te meneas Me gusta a mí La banda se está sonando Así, así Te mueves pa' todos lados Así, así Ay, negra de mis amores Tú eres para mí Ay, negra de mis amores Tú eres para mí Así, así, así Que me gusta a 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 mí ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Póndenme vino! Así, así, así Que me gusta a mí 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 ¡Claro que sí! Así Como me gusta a mí Vení a bailar Compóneme vivo Mi amor Es para bailar Percusión ¡Ja, ja, ja! ¡Es para bailar! ¡Póndeme vivo! Gracias de locos online Por estar del día cero Postando con nosotros Es una noche hermosa Para engañarte Para engañarte Es una noche hermosa Para engañarte Para engañarte Voy a comprar escabio Cuando tú duermas Pa' emborracharme Voy a comprar escabio Cuando tú duermas Pa' emborracharme Y después de las doce Voy a fugarme Voy a fugarme Y después de las doce Por la ventana Voy a pirarme Tengo todo planeado Y una chica Que va a esperarme Tengo todo planeado Y una chica Que va a esperarme Esta noche Te cambio por otra Por otra, por otra Esta noche Te cambio por otra Por otra, por otra Y cuando yo regrese Tú no sabrás ni vos estás Y cuando yo regrese Tú no sabrás ni vos estás ¡Vamos! Esta noche te cambio por otra Por otra, por otra Esta noche te cambio por otra Por otra, por otra Y cuando yo regrese Tú no sabrás ni vos estás Y cuando yo regrese No te va y enterás jamás Y de papas El cuarteto En las venas, hermano Esta noche te cambio por otra Por otra, por otra Esta noche te cambio por otra Por otra, por otra Y cuando yo regrese Tú no sabrás ni vos estás Y cuando yo regrese Tú no sabrás ni vos estás ¡Vamos! Esta noche te cambio por otra Por otra, por otra Esta noche te cambio por otra Por otra, por otra Y cuando yo regrese Tú no sabrás mi bota Y cuando yo regrese Ay, 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 ay Y menos en esta noche De The Locos Online No te vayas entera Jamás Ahí no más De The Locos Online